Ahora vamos a recibir a Luis Rivero, de la INTA Curzu-Cuatía. Luis, nos viene a hablar acerca de ganadería de precisión incorporado a los rodeos de cría de la provincia de Corrientes. Un tema por demás importante. Se hablaba hace un par de años, Luis, de lo que era la agricultura de precisión. Y de a poquito se empezó a transferir esa terminología también a la ganadería. Y ahora te escuchamos a vos. Adelante. Bueno, buenos días a todos. En principio agradecer a la gente del Instituto por la invitación y al INTA de Entre Ríos. Nosotros venimos de la República de Corrientes y trataremos de contarles qué es lo que venimos haciendo. La idea, como les decía, es trabajar en... Venimos trabajando en caravanas. En realidad, ahora les vamos a contar, pero venimos trabajando en identificación individual de animales desde hace cuatro o cinco años. Cuando hablamos de ganadería de precisión, siempre es bastante complejo explicar. Básicamente para nosotros es un seguimiento individual de animales y lo que queremos es encontrar, ese es el desafío, encontrar a los animales más productivos para nuestro sistema de cría. Acuérdense que ahora vamos a ver que siempre están en los sistemas de cría, lo que pasa es que no sabemos cuáles son. Y lo otro que decimos es que si esta tecnología nos debe servir para anticipar decisiones y mejorar resultados. O sea, nos tiene que hacer ganar plata. Si no nos hace ganar plata, la cosa se empieza a complicar y esa tecnología deja de ser importante, ¿no? Como les decía, nosotros empezamos trabajando con las caravanas del Senasa, con la caravana tableta. Esa caravana tiene algunos problemas, sobre todo en la lectura, en las mangas. Se confunden las B con las D, se confunden los 6 con los 7. Y si nosotros no tenemos claro que ese dato que necesitamos, tenemos errores o no somos seguros, se empieza a complicar el resultado. Con la llegada de la caravana electrónica, tanto la del manejo, la hablamos nosotros, o la del Senasa, la cosa empezó a facilitarnos y lo que hace es seguridad del sistema, digamos. O sea, como todos conocen, es una caravana que no hay forma de errarle, es irrepetible. Nosotros en general trabajamos con la de manejo, que es esta, es una caravana reutilizable, que cuando la vaca se va, se corta y la volvemos a usar, digamos. Entonces, como les decía, la caravana electrónica lo que nos dio es más certeza del dato que vamos a dar, ¿no? Esto es casi una propaganda. Nosotros, como les decía, somos del INTA Cruzucuatía, trabajamos en corrientes, en campo de productores, y actualmente tenemos involucrados 31 establecimientos en la región y unos 16.000 vientres en seguimiento. O sea, uno a uno le conocemos. Alguien me decía, ¿vos conoces mis vacas? Yo no vi nunca tus vacas, pero sí sé lo que producen tus vacas, que es la diferencia. Entonces, como decíamos en un principio, ¿dónde estamos trabajando? En campos de productores. Nosotros somos bastante particulares en cuanto al INTA. Nosotros somos una agencia de extensión y trabajamos en campo de productores. Esta información que vamos a sacar son de los productores con los cuales trabajamos. Y lo que trabajamos es, a nivel de cría, en vaquillas de reposición, porque es la categoría que mayor impacto tiene dentro del sistema de cría. Es una cuestión técnica. Y trabajamos sobre rodeos vientres, fundamentalmente la vaca con cría, que es la difícil de preñar, ¿no? Cuando hablamos de la categoría vaquilla, comencemos por vaquilla, nosotros para la altura, que eso es centro sur de corriente, pensamos en que las cosas nos deben ir bien cuando hablamos con un entorre de 18 meses y un 85% de preñez. Nosotros tenemos una merma normal y natural que no hay forma de bajarla entre el 10, el 2 y el 14% en la vaquilla, con lo cual tenemos que preñar muy bien para que nos quede resultado después. Y lo que hacemos es, trabajamos en otra zona, como les mostraba en el mapa, trabajamos en otras zonas de la provincia que son bien diferentes en el norte, Mantilla, San Roque, lo que hacemos es adaptamos el paquete tecnológico, pero el seguimiento es el mismo, ¿no? Cuando decimos adaptamos el paquete tecnológico, a lo mejor pensamos en un entorre de vaquilla de 24 meses. ¿Qué es lo que hacemos? La verdad que no inventamos nada. Lo que hacemos es un seguimiento de peso, tenemos los datos de biotipo, los datos de momento al nacimiento, tipo de estete, paternidad. Toda la información que podamos tener es importante. Si no tenemos, no importa. Pero si podemos tener, sería ideal. Trabajamos con estos equipos, y no es una propaganda para la marca, hacer un seguimiento de peso en forma individual mensual, vaquilla por vaquilla, teniendo en cuenta la identificación. Hablamos de 10 bastoneos en el año, ¿sí? Este es un equipo que la verdad que nos ayuda mucho, pero también lo podíamos hacer con otros equipos, inclusive, como les decía, lo hacíamos con la caravana tarjeta del CENAS Antigua, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente, nosotros detectamos nuestra ternera en marzo, y nosotros deberíamos dar un servicio en enero del año siguiente. Entonces, lo que armamos es un paquete, en función de cómo está el campo, armamos nutricionalmente lo que queremos, y los kilos que tenemos que ganar con esa vaquilla. Y lo otro es una pesada mensual, mes a mes, para saber cómo estamos. Y a partir de ahora, nos vamos a manejar con un semáforito, para que todos entendamos, si nuestra vaquilla en promedio está por sobre el semáforo, la cosa va bien, si la vaquilla está en amarillo, la cosa se complica. ¿Por qué es importante? Porque de esa forma todos sabemos qué le está pasando al grupo de nuestras vaquillas, no solo al técnico, ni al dueño, sino que a la gente que trabaja con nosotros. Créanme que es muy importante tener esta información. Entonces, como les decía, nosotros necesitamos 120 kilos en 300 días, 400 gramos por día, y fíjense, en el mes de julio, en este campo, tocamos la barra verde. Ahí, por supuesto, que saltó la térmica, acomodamos la nutrición y vuelve a recuperarse. Si nosotros no teníamos esta información, es probable que nuestra vaquilla no llegase a servicio. Lo importante de tener la información del campo, todos los campos son diferentes, todos los sistemas son diferentes, todos los manejos son diferentes, por más que estén alambrados por medio. Fíjense, este es el mismo campo, y tenemos pesadas del año 2020 en adelante, y fíjense que siempre, en el mes de agosto, nos pega el golpe para abajo. Todos los meses, y teniendo la información. Con lo cual, nos pasó dos años. Ahora, al tercero dijimos, no nos puede seguir pasando, porque si tenemos la información, algo debemos estar haciendo mal. Fíjense que la línea verde, yo no sé si se logra ver, pero bueno, esta línea la estoy marcando, después de dos años que nos pasó eso, nos permitió modificar eso. La línea azul es la del año pasado, que fue un gran año para nosotros. La historia es, lo otro que hablamos es, bueno, perfecto, esta es la línea teórica, la que está punteada, y estas son las líneas que pasan. Ahora, en este campo puntualmente, nosotros no podíamos pasar del 70% de preñez. Y lo que definimos es que lo que nos estaba faltando era kilo. Fíjense que al año siguiente, levantamos los kilos, y pasamos automáticamente al 88% de preñez. Ahora, 30 kilos de diferencia, no es tan sencillo en una recría. Uno tiene que armar para ganar esos 30 kilos de diferencia. Lo que está claro es que la vaquilla de ese productor necesita arriba de 3.30 para entrar a servicio. Y nosotros, en teoría, teníamos que la vaquilla tenía que tener 300. Esto nos da el dato de vaquilla por vaquilla. Este es el mismo campo, y fíjense que vuelve a pasar lo mismo. Como les decía, cuando estábamos aquí por debajo de 3.20, nuestros porcentajes de preñez no pasaban del 70%. Y cuando mejoramos la nutrición, eso cuesta plata, sí cuesta plata, pero es tener la vaquilla preñada o no, digamos. Fíjense que cuando llegamos a los 3.40, 3.50, de peso de entorre, esa vaquilla empezó a preñarse. De toda la información que tenemos, serán unas 10.000 vaquillas dando vuelta, lo que define el porcentaje de preñez es peso de entorre, clarísimo. O sea, después podemos ver otras variables. Pero peso de entorre define el porcentaje de preñez de una vaquilla. Fíjense, este otro campo, estas vaquillas son británicas, son Jereford, son de Curusú, fíjense que es un lote grande. Este hombre dice que su vaquilla normalmente entra con 3.20, con lo cual arma para que llegue a 3.20, y fíjense que su porcentaje de preñez nunca bajan del 85%. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que cada vaquilla un mundo, que cada campo un mundo, y esta información nos permite tener el dato real. Ahora, yo hablé de, esto es promedio, y yo hablé de importancia de la información individual de cada vaquilla. Todos somos diferentes, y yo siempre hago el mismo chiste. Si nosotros sacamos el promedio de peso de todo lo que estamos acá sentados, yo seguramente salgo beneficiado, porque saldría con menos kilos de los que realmente tengo. Tenemos amigos que también, vos también saldrías beneficiados. Somos dos. Entonces, el promedio es mentiroso, el promedio esconde cosas, y van a ver cómo esconde cosas. Este es el mismo campo, para mantener el dato, fíjense que lo que está en la línea verde, el promedio, la línea punteada, que es lo que realmente ocurrió en ese momento, pero fíjense que hay vaquillas que al principio arrancaron por sobre el promedio, y en el mes de junio, julio, ya le faltaban 30 kilos con respecto al promedio. Si nosotros tenemos programado nutricionalmente 400 gramos por día, esa vaquilla va a necesitar 600 gramos por día, con lo cual no va a llegar. El productor se va a enterar de esto dentro de 10 meses más tarde, no sólo cuando haga el servicio, porque la vaquilla va a llegar con peso, sino que cuando vaya al tacto. O sea, él se va a enterar dentro de casi un año que su vaquilla hoy nos servía. Nosotros en 4 o 5 meses podemos decir la vaquilla y siempre hacemos el mismo chiste. ¿Qué le pasa a esa vaquilla? Como decimos en corriente, no se halla con nosotros. Algo le pasa que no se halla con nosotros y no gana kilos. Esa vaquilla, nosotros en junio, julio, como el bastón tiene la capacidad de identificar las caravanas, nosotros programamos el bastón y en junio, julio, nosotros sacamos, retiramos las vaquillas de esos lotes. Entonces, cuando uno identifica la vaquilla, nos pasa todos los días, viene el capatá y nos dice ¡Ah, patrón! Esa era la que no comía. Esa era la que costeaba o esa era la que me miraba feo. Todos sabían qué pasaba, menos el dueño y el técnico, con lo cual termina con los porcentajes de preñeces. La gran ventaja de llevar esta información es esta, es tener el dato vaquilla por vaquilla. ¿Qué porcentaje de vaquilla son esas que no llegan? Nosotros, en varios lotes, cuando uno recién comienza, estamos en el orden del 20%, 20, 22% del lote de vaquilla que nos llega. Cuando se empieza a seguir la vaquilla, baja un poco. Pero hay un 20 o 22% de vaquilla que no llegan a servicio y que están dentro de los rodeos. ¿Tenemos forma de recuperar esa vaquilla? Sí hay forma de recuperar. Si nosotros nos damos cuenta que esa vaquilla más chica le podemos dar una suplementación aparte. Fíjense, en este caso, en septiembre definimos que es la línea azul. Hasta ahí venían todas juntas las vaquillas, pastoreando sobre un raygras. En septiembre nos dimos cuenta, ya nos habíamos dado cuenta que el grupo era muy heterogéneo. Entonces, el dueño definió que las más chicas darle un kilito de balanceado sobre el raygras, que es la línea verde de abajo. Fíjense que sí mejoramos la vaquilla. Mejoramos y la acomodamos. Técnicamente, la vaquilla en septiembre le faltaban 50 kilos de diferencia entre lotes y terminamos con 20 kilos de diferencia o 29 kilos de diferencia. Ahora, hasta ahí lo que hicimos fue engordar la vaquilla. ¿Qué pasó efectivamente con esa vaquilla? Fíjense, este campo viene en el año 2020, se preñó el 96, 21 el 86 y en el 2022, que fue ese año, el 87. Ahora, las vaquillas rosadas, que eran las grandes, se preñó el 90 y las vaquillas verdes, que eran las que no llegaban, les dimos más de comer y se preñó el 80 nomás. Con lo cual, ahí están nuestras vaquillas inferiores. O sea, tratamos de mejorar, pero lo que estamos haciendo es salvando la vaquilla y esa vaquilla ahora vamos a ver que después le va a pasar factura. O sea, la arreglamos por un rato. Quedamos todos contentos, pero después vamos a ver lo que le pasa a esa vaquilla. A ver si logramos explicar. Siempre dicen que este gráfico es bastante complejo, pero yo creo que ustedes van a entender. Son vaquillas nacidas en el 19, vamos por el gráfico de arriba. Son vaquillas nacidas en el 19, recriadas en el 2020, van al servicio de otoño, se preñó el 70% por debajo de lo que nosotros decimos. Y a partir de ahí, a las vaquillas preñadas las manejamos como un solo lote y a las vaquillas vacías como otro lote porque queríamos ver qué pasaba en un futuro. Fíjense, esta vaquilla que salió vacía en otoño, le dimos un servicio de primavera y se preñó casi el 80%. Está lindo. Ahora, cuando se encontraron de vuelta las vaquillas preñadas y las vaquillas vacías, a esta le tuvimos que hacer un destete precoz. Fíjense, 91 contra 71, 20 puntos de diferencia la vaquilla, o sea, sigue arrastrando su problema de fertilidad. Y al año siguiente, 95 contra 75, sigue teniendo 20 puntos de diferencia. Con lo cual, nos estamos quedando con una vaquilla compleja dentro de los campos. Nos costó plata y ella no produce. Nosotros decimos que esa vaquilla toma sol. Acá el que tiene que tomar sol es el dueño del campo y el técnico. La vaquilla no puede tomar sol. Si vamos al año siguiente, fíjense, la recría, nacimiento 2020, la recría 2021, la diferencia fue 34% se preñó la vaquilla vacía y al año siguiente, 98% la preñada versus 37% la vacía. Conclusión, si a mí me sale una vaquilla vacía cuando hago el tacto que tenía peso y me sale una vaquilla vacía, yo me saco encima la vaquilla. Es cierto que termina yendo a otro productor y le decimos al productor, mira que esta es vacía, no, bueno, pero ustedes son muy delicados. Yo les aseguro que esa vaquilla es de segunda siempre, siempre. Finalmente, para terminar con esta parte y no aburrirlos, esto es lo que nosotros le devolvemos al productor como INTA cada mes, armamos una planilla con toda la información y un semaforito vaquilla por vaquilla en función de los gramos que necesitamos que gane y la curvita. El productor lo que hace en principio pesamos nosotros con el productor, después el productor nos pesa y nos manda vía WhatsApp la planillita y nosotros lo que hacemos es esta información se la devolvemos para que él tome decisiones, ¿no? En resumen sobre la vaquilla, lo importante entonces es contar con la información para la toma de decisión en tiempo y forma y poder corregir los desvíos como habíamos visto. Y lo que decimos es a veces un kilo más de comida en el momento indicado significa la vaquilla preñada o la vaquilla vacía. Claramente es así. Créanme que es así. Para seguir, ¿qué es lo que estamos haciendo con vacas vientre? Cuando hablamos de vacas vientre hablamos de vacas vientres con cría. Todos sabemos el por qué una vaca vientre con cría es la más difícil de preñar. Lo que hacemos es una historia reproductiva como los vientres son más cantidad en el campo. Hacemos solamente dos bastoneos por año y la información que le vamos a presentar es de dos bastoneos por año. También nos vamos a manejar, todas las vacas son diferentes al igual de lo que hablamos las vaquillas. Nos vamos a manejar con un semáforo todas las vacas verdes son las que nosotros queremos que se queden sus hijas con nosotros. Las vacas rojas son las que queremos que se vayan y no nos dejen descendencia y las vacas amarillas son aquellas vacas que están bajo la lupa. Ese es el criterio. Lo que primero hacemos es trabajamos en un servicio de primavera esto es bastante típico para nosotros la vaca vacía empieza a ser amarilla le damos un servicio de otoño auxiliar y si la vaca sale preñada es amarilla ya nos falló una vez. Ahora tenemos vacas que salen vacías en primavera y en otoño esa es una vaca roja para nosotros y eso es lo que el productor normalmente hace con el manejo de las colas con los fuegos en los lomos hasta acá no inventamos nada ¿no? ¿Por qué trabajamos con vientre con cría? Bueno básicamente es la categoría más numerosa en sus rodeos si ustedes tienen un porcentaje de preñez alto es la categoría más numerosa en un rodeo es la categoría más crítica es la categoría que es la que nos pega los bailes o nos pega los sustos cuando vamos al tacto y es la que define el porcentaje de preñez sobre un rodeo si el porcentaje del rodeo es bueno es porque la vaca con cría anduvo bien preñar vacas vacías o vacas secas perdón preñar vacas secas preña cualquiera asegúrenme para nosotros 90% en una vaca seca es fácil el problema de la vaca con cría ¿qué inventamos los técnicos si la vaca no se preña? inventamos ayudarla lo que hacemos es un manejo de lactancia a los 60 días de parida pasamos un veterinario nos revisa los ovarios y si la vaca está bien la llamamos ciclante no le hacemos nada si la vaca está por arrancar le hacemos una lata de 7 a 10 días o sea engañamos a la vaca con una lata por 7 a 10 días y si la vaca está planchada hacemos un destete precoz eso es un manejo de lactancia típico en nuestra zona ahora eso no es gratis cada lata que nosotros ponemos cuestan 10 kilos de ternero ¿hoy vale un ternero? 2.500 2.800 ¿cuánto vale? 3.000 también dice un productor conocido 3.000 por 10 estamos hablando que cada lata inofensiva son 30.000 pesos que nosotros ponemos ahora si nosotros necesitamos hacer un destete precoz tenemos que multiplicar los 3.000 por 70 kilos o sea estamos hablando de 210.000 pesos cada ternero que a nosotros tenemos que hacerle destete precoz entonces esa ayuda es una ayuda y vamos a ver que las vacas se preñan o no ahora no es barato no es barato cada que mandamos un veterinario y que me dice que hay un destete precoz al productor se empieza a poner los pelos de punta entonces lo que estamos viendo es esto ¿qué vaca se preña con qué tratamiento o con qué ayuda como le decimos nosotros? esta es una planilla fíjense todas las vacas al 8 de marzo del 22 eran todas preñadas grandes o sea eran del mismo lote le hicimos la ciclicidad le decimos nosotros el manejo de lactancia y fíjense que ya hubo diferencia o sea si todas las vacas eran preñadas grandes todas deberían estar cíclicas eso no ocurrió fíjense que hay vacas que están cíclicas superficiales o en profundo entonces la vaca que está cíclica que es la primera la vaca que está cíclica y se preñó chico esa es una vaca verde esa es la vaca que yo quiero conmigo esa es una vaca que no necesito de mi ayuda ahora fíjense que es la vaca que está subrayada de rojo vamos por la segunda subrayada de rojo es superficial o sea necesitamos una lata y la vaca salió preñada grande pero me debe 10 mil me debe perdón 10 kilos a 3 mil me debe 30 mil esa vaca cuando estete su ternero yo le tengo que pedir que me devuelva eso yo invertí en ella y lo otro es esta esta es la vaca que nos funde fíjense nos costó 200 y pico de mil pesos para estetar el ternero y salió vacía esta vaca yo les aseguro que le funde le funde entonces que es lo que buscamos nosotros buscamos vacas vientres que se preñen pero sin ayuda que créanme que existe ahora que pasa con el año siguiente a ver si logro entenderme estas son vacas que en el 2021 eran ciclantes eran sigamos a ver ahí en el 2021 está redondeado en verde había 10 ciclantes 54 superficial y 49 profundos en el año 22 volvimos a hacer el trabajo y fíjense que hay 5 vacas que volvieron a ser ciclantes el 50% repitió con lo cual eso es genético eso es adaptación al campo que ustedes están trabajando las en profundo fíjense las en profundo eran 49 23 vuelven a necesitar un destete precoz o sea dos años seguidos esa vaca necesita que yo le ponga 200 y pico mil pesos la vaca sale preñada en la planilla pero a qué costo entonces si nosotros decimos que esa vaca desteta en teoría un ternero de 180 kilos la ciclante ciclante termina destetando un ternero de 360 kilos en dos años y la profundo profundo termina destetando 220 kilos no es lo mismo créanme que no es lo mismo lo otro que tenemos en función de eso es el programa de vientres superiores nosotros llamamos programa de vientres superiores aquellas vacas como empezamos a tener la historia de las vacas aquellas vacas que se preñan dos veces consecutivas sin ayuda este es un campo de mantilla que lo que definimos con el dueño es que no nos importan los colores y fíjense que es cierto hay de todos colores lo que nos importa es que la vaca se preñe sin ayuda entonces en conclusión el programa vientres superiores lo que hace es busca vacas fértiles dentro de nuestros propios rodeos la pregunta es ¿será que habrá? si hay estas vacas son en Curuzucuatea este es un rodeo de 700 vacas y cuando nosotros empezamos a trabajar como a los 3 años el dueño nos dice vos sabés que yo tengo un cuadernito que tengo la información me hizo trabajar 3 años hasta que me entregó el cuaderno cuando me entregó el cuaderno encontramos que estas 7 vacas se habían preñado 7 años consecutivos pasando la seca pasando todo yo le decía bueno si yo tengo que definir cuál es la vaca y esa es una deformación profesional yo le decía debe ser una vaca gordita linda pelo brilloso bueno estas son las vacas son iguales a las otras es imposible verle a campo con la historia digamos esta vaca por algún motivo se preña todos los años la pregunta del millón es si esos vientres y no voy a aplicar este cuadro quédense tranquilos si esos vientres tienen diferencia a los vientres superiores versus los vientres generales si tienen diferencia a la ciclicidad son más baratos los vientres superiores que los generales o sea necesitan menos ayuda manejando en el mismo campo pero lo que importa es a la preñez en los mismos campos estos son datos de este año fíjense es tacto servicio 2023 tacto marzo 24 en dos campos uno de 307 vientres y otro de 400 vientres la diferencia entre las superiores versus las normales por así decir es 10 puntos de preñez es mucha preñez para llevar el mismo tratamiento ¿no? bueno lo que estamos haciendo en este momento es tenemos identificada la vaca superior con una caravana electrónica pero a su vez con una caravanita de color para que los muchachos lo vean en el campo y lo que estamos haciendo es identificando las crías le ponemos una muesca para saber que esa vaquilla esa ternera es hija de superior porque lo que queremos saber es si esa ternera va a seguir siendo superior acordándonos que el 50% de su genética es de un padre que no conocemos ¿no? bueno lo que hacemos es de esa vaquilla actualmente hacemos un seguimiento individual lo que estamos haciendo un seguimiento ecográfico de ovario para saber la pubertad según la gente que trabaja en esto dice que si nosotros adelantamos pubertad está asociado a fertilidad con lo cual esa es un poco la información y para terminar esta es la base de datos de los vientres que nosotros le pasamos a los productores en donde lo que buscamos es esto trabajar en favor de las superiores o sea que nos queden dentro del campo las superiores que son las que suman y trabajar en contra de las inferiores que son las que restan y que se vayan conclusión eso va a terminar con rodeos más productivos seguro finalmente para no aburrirlos la ganadería de precisión los fierros como llamamos nosotros mejoran el registro si sin duda que mejoran el registro las decisiones lo importante que toma el productor usando los registros y la gestión de la información es fundamental que es un poco lo que mostramos fíjense esta vaca yo no sé si logran ver es un vientre superior tiene su ternero al pie salió preñada esta es la historia de esa vaca fíjense siempre en todos los años nunca estuvo en profundo siempre estuvo en superficial o en ciclante y ese ternero que está preñado actualmente el que está al pie de la madre es el ternero número 7 y está preñada del ternero número 8 bien yo era todo lo que tenía para decirle así que muchísimas gracias espero que se haya entendido muchísimas gracias gracias a Luis Rivero gracias a Luis Rivero vamos a ver Gracias.